Amigos y amigas, que pasa acá, casi me dan un mordisco El día de hoy vamos a reaccionar a nada más y nada menos que a Unity Sniper Un artista boricua de los reales que quedan, de los pocos reales que quedan Bueno, no sé si quedarán muchos o quedarán pocos En realidad creo que hay muy poca gente que realmente canta lo que vive o lo que siente Muchos se van a por el dinero, pero aquí el señor Unity, pues yo siento que es real Así que nada, vamos a escuchar uno de sus temas, un tema nuevísimo Te pido que le des una oportunidad a este artista, ya que a mí, bueno, los temas anteriores me han sorprendido No sabía que aún existía gente haciendo rap, haciendo buenas líricas Y sí la hay, sí la hay, hay mucha gente nueva y hay que celebrar esto con un poco de Inca Kola No me auspicia ni nada, pero está rico Así que, habiendo dicho esto, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con esta reacción Será rap, dice Latin boom bap, Latin drill ¿Cómo se mezcla el drill con el boom bap? No lo sabemos Vamos a averiguarlo Unity en la casa Vamos a ver Por cierto que, según el maestro LowQ, que también les invito a que se suscriban a su canal Unity es un artista de los que tiene el lápiz pesado y que le ha escrito muchos éxitos a artistas de renombre hoy en día Así que, escuchemos lo que tiene Unity para nosotros el día de hoy Vamos, dale ahí Mordisco Y nos vamos Oh, qué buen ritmo Ok Oh Oh yeah Oh yeah Yo voy Vamos a rapiar un rato que esto es super easy Lo pongo en crisis Lo pongo en crisis, el míster de esto es tan misi Te diste, Guille, no me llames, estamos pisi Esto sí que es suack y flavor con un tope extra, chisi Piezas de colección de la unidad y ya verán Canto Eban Balán, en mi tierra soy sultán Enévate más alto que Redman y Metal Man Aníbal Smith, todo es parte de mi plan Es el galán bambán Muy fuerte en esto de rap y al otro proyecto que me envían Suena duro, suena pesado, suena muy pesado Suena del hip hop que ya no se está haciendo Me hace recordar a los ritmos que suelen utilizar 7-9, velcro, muchos artistas que les gusta Ese hip hop boom-bap clásico, noventero, súper pesado Que parece que por ratos no está entrando Pero sí está en el ritmo O sea, sí está Y es como que Y es como una mezcla Que se escucha muy duro Muy duro, sigamos Seguimos activos en tu el DF Lo siento desde la refe No estamos pa' estupideces Yo voy Sonido único y pesado como el de Fania Por la bendición de la vanguardia subterránea Amárrate que en la cabina está tan mania Mis rimas no se obligan Ellas salen espontáneas Dímelo a tú Saludos de high five Baby Ru está en el bar Doy hombrones, doy estry Tú sabes Está duro amigos Y por cierto que la producción en tema de video está muy buena También está súper, súper buena Así que vamos a darle al 1080 Porque tiene que verse con calidad y no sé qué hacen La que hay Del flow aterrizó el máster Juran que aterrorizan Yo los veo como a Kaspel No hago rap conciencia Pues he visto la inconsciencia Y la mega inteligencia Que a veces crea demencia Sigo en resistencia Resistiendo lo que tire la vida Y viendo que como quiera siempre hay una salida Claro Oye, tú sabes que este es el brazo más impresionante del Caribe Y estamos en directo desde el tiempo 35 Más poderoso el planeta Perre Realmente este año es el regreso del boom bap Si algo bueno pudo traer la pandemia es al boom bap de regreso Sí, hay mucho drill, hay mucho trap Pero lastimosamente se perdió Ya que es un poco... No sé cómo decirlo O sea, cómo puedes hacer música sin sentido En un boom bap No, no... Es muy raro Es muy difícil Es muy difícil A no ser que lo intentes hacer al mejor estilo pop Como lo hizo en algún momento Llámese esta señorita Jennifer López Que hizo pop sobre bases de boom bap clásicas Mezcló los estilos Sacó lo más bailable Pero aún así no es fácil No es algo que se vea todos los días Hoy en día por la tendencia y la moda Pues está difícil Y pues traer Traer boom bap con un contenido falaz Con un contenido vacuo, vacío Hoy en día vemos un boom bap bien hecho Y me gusta Y acá Viene el cambio Sigo A ver ¿Qué tienes para nosotros Unity? Sorpréndenos Dale Sorpréndenos Le metieron al más loco el combo Y los otros se fueron No respondieron Se diluyeron Eso pasa una y otra y otra Y otra vez en la historia Mi hermano lo que aquí sucede Es que no tienen memoria Pa' fuera la escoria Pa' arriba la gloria Mi dedicatoria Si entendiste que era pa' ti ¿Qué esperas? Respeto a la nevera Siete pies pa' tú el que coopera Ya en la selva no juega el león Es una nueva era Sigo 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 Dale 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 ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo? Dale 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 ahí. Dale ahí. ¿Qué? Entendí esa referencia María Joaquina, un gusto Aquí Cirilo Amigos, está muy bueno Está muy bueno Yo decía, ¿por qué hice trap y boom-bap? Son dos temas en uno Primero boom-bap Y luego viene el Perdón, trap, el drill El drill, el drill Y está muy, pero muy bueno Muy pesado Como me gusta a mí, realmente con lírica Con sentido O sea, se entiende Se puede entender Tú sabes que a esta man alti no se le baja It's your boy Indica G-Fact En paz descanse Martín Acero Indica Ocalop PR We here Dímelo Carolina Dímelo el pop Indica fuerte Dura la base Dale Amigos, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Realmente me ha gustado Lo he saboreado Sin embargo, no he podido descifrar todos los códigos Y todas las rimas Porque obviamente es una reacción No es una reseña Un review Por eso mismo me cuesta trabajo a veces a la primera sacar Toda esa riqueza Tanto entre las palabras y el videoclip Sin embargo, por lo que he visto Y a primeras impresiones Me gusta Me gusta mucho Es el estilo de música que me gusta a mí De hecho, la gente ya sabe Se va guiando un poco El estilo del canal Lo que me gusta Lo que no me gusta Y más que nada Decirles también que no me considero un experto No, no soy el mejor Hay mucha gente que dice No, tú no eres historiador Tú no eres esto Tú no eres bueno Sí, 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 sí Todo lo que tú quieras No soy el mejor Ni el experto Ni nada Solo soy un rapero Y doy mi punto de vista Por las cosas que he vivido Por las cosas que siento Y por las cosas que soy Si te gusta Excelente Suscríbete y quédate Si no te gusta Hay mil canales más Que están haciendo Reseñas Reviews Reacciones Que dicen que son los mejores Que dicen que Que se bañan En lágrimas de la virgen Que están bañados Por el agua bendita De San Judas Tadeo Bueno, en fin Cada quien A lo suyo Y zapatero a sus zapatos Punto de vista De un rapero DJ Beatboxer Y nos vamos Por encima Nos vemos En el siguiente episodio Hasta pronto amigos Chau